Luego de 28 años de sufrir complicaciones en el sistema circulatorio de sus piernas, Doña Nelly Posada se siente agradecida de haber conocido al médico cirujano endovascular cartagüeño Davinson Osorio Lozano, quien gracias a una intervención le acaba de salvar su vida. Muy complacida de haber conocido al Dr. Davison. Él me hizo cirugía en mis piernas. Entonces, prácticamente me salvó la vida porque tenía un trombo que me estaba llegando a la vena horta. Y pues me encontraba muy delicada de salud cuando lo llamaron a él. Me hizo una cirugía y quedé muy satisfecha con esa cirugía. Con la aparición de las primeras venitas en sus piernas hace cerca de 28 años, cometió un error que terminaría por complicarle su saludo. Me preocupé y ahí fue donde me hice inyectar de una señora que vino aquí a Cartagüeño inyectando las arañitas. Y me llamaron y me contaron y me fui demetida para allá hacérmelas inyectar para que me hiciera esa úlcera que fue lo que conseguí. Cuatro años más tarde, es decir, hace 24 años, fue operada en París. Pero esta intervención, antes que curarla, terminó por agravar su situación. Tuve una úlcera dos años y medio en mi pierna izquierda a nivel del tobillo porque me hice inyectar unas arañitas que me salieron y me trasvenaron. Me pusieron un medicamento que no era para ello y antes eso me llenó de bares. Me abrió un huequísimo, tuve una úlcera 29 meses, visité más de 20 médicos y casi que no logró curármela. Me la vine a curar con puros remedios así caseros. Y ya después me fui llenando, llenando de varias mis piernas. Fui a París y allá me hicieron una cirugía que antes me dejaron mi pierna peor porque me arrancaron unas venas y a los días ya antes me estaban saliendo más. Hace tres años, cuando la enfermedad empeoró y el diagnóstico no era el mejor, logró contactarse con el médico Davinson y comenzó su nueva vida. Hace tres años me dio un dolor fuertísimo en mi pierna derecha a nivel de la corva. Me hizo gritar el dolor, me dieron pastas y me pusieron hielo y bueno me pasó el dolor, pero me siguió un dolorcito lento, lento. Ya hacía 12 días de ello cuando me empezó a dar un dolor en la ingle. Entonces pedí cita con una doctora y ella me examinó y me dijo que no, que me tenía que ir para el hospital porque yo tenía unos fábulos. Me tenía que hacer un doper venoso y que yo necesitaba irme rápido porque ese trombo me podía matar, que era un trombo que tenía. Y ahí fue donde me hicieron el doper, me lo descubrieron y entonces llamaron el doctor, una nuera, llamó el doctor Davinson Osorio y él dijo que era cirugía rápida. Me hizo la cirugía y gracias a Dios aquí estoy contando el cuento porque me dijeron que era mortal el trombo que tenía. Hoy doña Nelly, casi completamente recuperada, agradece a este médico cartagüeño por su tratamiento y lo califica como un orgullo para la ciudad. Sí, yo le recomiendo a todas las personas que tienen varis, hombres y mujeres, porque hay muchos hombres con varis. Hombres y mujeres que visiten el doctor, que es una excelente persona, tiene una calidad humana increíble, es súper formal, es muy agradable tratar con él. Y tiene unas manos delicadísimas para tratarle a unos varis y estoy muy contenta y muy orgullosa del doctor. Las enfermedades vasculares son de las más frecuentes del mundo, llegando a afectar a 7 de cada 10 personas en mujeres y hombres de todas las edades. Le pido mucho a Dios que lo favorezca, lo ayude bastante, que le dé muchos años de vida para que siga en esta labor tan linda que tiene. Muchas gracias.